Hola a todos, hoy tenemos una receta natural para eliminar las canas rápidamente, en poco tiempo. El primer ingrediente es el té negro. Agrega dos cucharadas de té negro a una olla. El té negro cubre eficazmente las canas porque contiene teaflavinas y tearubiginas que le dan su característico color oscuro. Debido a este pigmento negro, el agua de té negro puede realzar el color natural del cabello y ayuda a reducir la apariencia de las canas. Además, el té negro puede estimular el crecimiento del cabello. La cafeína en el té negro puede penetrar profundamente en los folículos pilosos, promoviendo así el crecimiento del cabello. Los antioxidantes del té negro ayudan a compartir los alcalde libres en el cabello y por lo tanto, protegen tu cabello contra el daño. Aplica té negro directamente en el cabello, también puede darte un cabello liso. Los daninos y la cafeína del té negro suavizan y aportan brillo a tu cabello. El siguiente ingrediente son las hojas de laurent. Agrega cuatro hojas de laurent a la olla. La hoja de laurent también es un remedio que ayuda a disimular las canas o cruciendo el cabello. Además, la hoja de laurent ayuda a controlar la caída del cabello, fortaleciendo las raíces del cabello. Ayudan a promover el crecimiento del cabello y conducen a un cabello más fuerte. También tienen propiedades antifúngicas y antibacterianas que ayudan a reducir las infecciones fúngicas en el cuero cabelludo y a compartir la caspa. Además, los antifirantes presentes en las hojas de laurent pueden ayudar a suavizar el cabello y hacerlo suave y brillante. Agrega una taza de agua a la olla. Ponga la olla en la estufa y cocina a fuego lento durante 10 minutos. ¡Gracias! 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 Después de que hayan pasado 10 minutos, apaga la estufa y retira la olla de la estufa. Luego, cuela la mezcla a través de un colador. ¡Gracias! El siguiente ingrediente es el café en pombo. Agrega una cucharada de café al tazón. El café es una alternativa natural a los tintes químicos y funciona bien en la coloración del cabello. El uso regular creará una diferencia significativa en el color de tu cabello. Además, el café contiene muchos antioxidantes que son excelentes para la salud general de tu cabello. La cafeína del café ayuda a acelerar el crecimiento del cabello e incluso a prevenir la caída del cabello por completo. La cafeína del café ayuda a la circulación para que el cuero cabelludo, que es la base del cabello, esté fuerte y pueda generar un nuevo crecimiento. Finalmente, necesitamos dos cápsulas de vitamina E. Corta las cápsulas y extrae la vitamina E en el tazón. Agrega este ingrediente es especialmente beneficioso si sufres problemas en el cuero cabello. La vitamina E aboya el cuero cabelludo y le da a tu cabello una base fuerte para crecer y reducir el estrés oxidativo. Además, el uso continuo de vitamina E puede mejorar la calidad del cabello con el tiempo. La vitamina E puede ayudarte a tener un cabello más brillante. Protegerá la cava externa del cabello y lo hará más brillante. Utiliza una cuchara y revuelve bien. Aquí es la manera de aplicarlo. Aplica la mezcla uniformemente, sobre todo en el cuero cabelludo. Masajea suavemente para que los nutrientes se absorban más rápido. Luego, pon un gorro de ducha en la cabeza. Deja actuar la mezcla durante 30 minutos. Después de 30 minutos, lava el cabello nuevamente con agua y sigue los pasos de lavado como de costumbre. Debes hacer esta mascarilla para el cabello dos veces por semana, inductoras que las canas desaparecen gradualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!